El temblor de ayer Inmediatamente se activó el protocolo de presencia en las colonias por parte de policía, tránsito y protección civil Se estuvieron dando rondines para descartar algún lesionado o algún daño estructural Pero no se encontró nada ni ningún vecino nos alertó de algún problema Esta es la primera vez que pasa en Santa Catarina Así es, es la primera vez que nosotros sabemos que había habido un movimiento Si había un antecedente de que había habido en Nuevo León, ha habido antecedentes De hecho se manejaba que ya en la mañana había habido uno en ese mismo lugar Y este fue el segundo a menor profundidad, pero por fortuna no pasó mayor La recomendación comandante, ojalá y no pase aquí en Santa Catarina o en Nuevo León ¿La recomendación cuál es? ¿Los teléfonos o qué recomienda usted? Sí, principalmente son estar informados en las redes sociales para no crear lo que es el pánico Estar informado de lo que está pasando principalmente Tenemos las redes oficiales en Twitter, en Face y vía telefónica Así mismo como en el área de... si llegara a pasar o llegara... Pues inmediatamente es el plan de evacuación de la empresa o del domicilio Si estás en empresa, seguir a las brigadas de emergencia Salir inmediatamente de lo que es el... como cualquier siniestro, salir de la empresa en el punto de reunión Si estás en tu domicilio, pues también se recomienda salir, salir a lo que es la vía pública Es cerciorarse de que no haya cables o no haya algo, un riesgo Y cerrar lo que es gas, agua y todos los servicios que podamos tener La línea telefónica es 8676-1866 y terminación 67 ¿La 911 todavía no está? ¿Está en prueba? Va a estar a prueba, va a estar... ahorita están en pruebas Va a estar funcionando probablemente entrando el mes de noviembre Gracias